Bueno, buenas saludos a todos. Hoy vamos a hablar del tema que mucha gente me pregunta que es por qué los loros muerden prácticamente las causas, por qué motivo, razon o circunstancia. Bueno, la primera causa de que un loro muerda a alguien o a ti es por simple miedo. Hay que recordar que a pesar que son animales, son animales muy inteligentes, por lo tanto y lamentablemente pues a mucha gente, a muchos de nosotros hemos adquirido un loro porque nos lo han regalado, ¿cierto que no? Alguien nos lo regaló, alguien me regaló un loro y lamentablemente muchos de estos loros regalados suelen venir, pues suelen venir muy maltratados con un historial de que los anteriores dueños los golpeaban, los agredían, les pegaban en las jaulas, por eso muchos loros pues muerden, en el caso, no son muy agresivos cuando a ti te lo regalan, claro está. Ya por otro lado, si tú lo criaste o el loro no tiene un historial de maltrato, en ese caso, los loros pueden morder pues por sobreexcitación o también pues simplemente por un reflejo. Estas aves, en el entorno natural, simple y llanamente usan sus picos porque son sus manos, son su principal herramienta para todo, entonces, esta es otra causa por cual los loros muerden. Prácticamente, en un ambiente doméstico, un loro te puede morder por pura curiosidad, por diversión, por capricho, por rencor o por simplemente jugar. Hay que recordar que estas aves, muchas especies, son bastante inteligentes, así como pueden aprender a hablar, pues también pueden aprender malas mañas usando sus picos. En este caso, podemos ver a los dos guacamayos usando sus enormes picos en el tema, ya que mucha gente pues siempre me ha preguntado eso, que mi loro me muerde y que le dolió. Hablando de razas pequeñas, ahora imagínense uno de estos grandotes, una mordida de estos gigantes, no es nada divertido, lo digo por experiencia. Entonces, otra razón por la que los loros te pueden morder es también pues puede ser por culpa de uno, porque a veces uno pues los molesta demasiado. Mucha gente pues se emociona cuando tiene un loro que siempre lo quiere tener encima cada rato y algo así. Y pues como animalas, los loros como seres sintientes y además de que ellos también tienen el libre albedrío, lo mismo que nosotros, pues hay loros que simplemente por su actitud a ellos no les gusta que a cada rato lo estén cargando, los tengan en el hombro o lo estén consintiendo y pues simplemente se cansan y te morderán. Esta es otra causa, ya que pues hay que darle su espacio a los loros, hay que tenerlos entretenidos, porque también por el mismo estrés de estar encerrados o por no tener nada que morder, pues ellos simplemente te van a morder a ti o hasta también en muchos casos se muerden a sí mismos, que es el llamado pillaje, que se empiezan ellos mismos a automotilar con sus propios picos. Entonces hay que tener mucho en cuenta esto. La primera causa de que un loro muerda es por simple miedo. La segunda causa, la más probable, es por siempre sobreestimulación o excitación de la misma ave. Cuál sea, pues, el entorno o lo que le esté causando esto. Y la tercera causa puede ser por simple estrés, por simple diversión o porque su anterior dueño le enseñó malos hábitos y el loro pues los aprendió. Aprendió que a punta de mordidas puede manejar a un humano y también lo puedan hacer por este mismo sentido. Entonces, cuando tú tengas uno de estos grandes, se lo regalen y él te muerda, que él no se quiera amansar, que es muy difícil, pues tiene que tener esto en cuenta. Hay loros que simplemente nunca te van a querer, como hay loros que se van a encariñar contigo de una vez. Hay que tener muy en cuenta esto. Más que todo si son regalos. Si tú los cuidaste, pues, simplemente, ahí sí, tocaría tenerles una buena estimulación, muchos juguetes y cosas para que ellos puedan morder y entretenerse para que así no lo cojan a uno como palito de piaje o de picadura.